Es un nuevo día de producción. Son las 7 de la mañana y este grupo de personas trabaja sin perder ni un solo segundo. Aquí hacemos colchones, colchonetas, cojines en algodón y también elaboramos colchones de espuma. Como lo escucharon, es una colchonería y aunque parece un establecimiento más, aquí quienes marcan la diferencia son los empleados. Se trata de personas ciegas. No pueden ver, pero la discapacidad no les impidió trazarse objetivos de vida. Eso nos dijo Trinidad, esta mujer de 47 años que todos los días viaja desde Santiago Texacuangos hasta San Salvador para cumplir con sus responsabilidades de trabajo. Me siento satisfecha porque no soy una carga. No puedo decir mi familia, ay no tengo que darle de comer a esta señora porque no puede trabajar. Yo soy la que trato por la situación del trabajo que a veces se pone bien difícil, no puedo cumplir con todo, pero trato de llevar sustento diario. Cerca de Trinidad está Juan, por increíble que parezca, es el encargado de enhebrar. El tacto y un pequeño alambre son sus fieles aliados. Todos forman parte de una cooperativa de personas ciegas creada porque la mayoría de ellas encontró una oportunidad de empleo por su discapacidad. Se reunieron, buscaron capacitación, compraron una máquina de coser y dijeron manos a la obra. Ahora son propietarios de esta pequeña empresa que les permite ganarse la vida. Me parece que solo así podemos salir adelante, unidos porque se unen fuerzas. Porque uno solo con una discapacidad no le ponen atención, no es como un grupo luchador de trabajo. Coinciden que por mucho tiempo tocaron puertas, pero no creyeron en ellos. Los hicieron a un lado por su ceguera, rechazo que no los opacó. Al contrario, los motivó para demostrarle a la sociedad que pueden triunfar y lo están haciendo con su propio negocio. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Fíjense que en realidad es digno de admirar la tarea que este grupo de hombres y mujeres ejerce a diario. Y si hablamos de personas ciegas, según datos del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, en nuestro país se contabilizan aproximadamente 145.361 con este tipo de discapacidad. Escuche bien, 96.747 son hombres y 51.614 son mujeres. Bueno, si regresamos al caso de la cooperativa de personas ciegas, aseguran que a pesar de los esfuerzos propios que realizan para salir adelante, con frecuencia se encuentran con obstáculos para la venta de sus productos. A nuestro equipo le comentaron que han tratado de licitar instituciones de gobierno, pero pues no encuentran las puertas abiertas. Por el momento tienen clientes, pero buscan más porque las utilidades también sirven para impulsar programas de aprendizaje entre ellos mismos y entre otras personas. Creo yo que este tipo de iniciativas son las que ameritan que se les preste atención y atención inmediata. Realmente conmueve al ver los dedos de esta persona que está ganándose la vida y ver que se ha pinchado en muchas ocasiones por, digamos, por trabajar. Y realmente creo yo que a veces, no sé, realmente es difícil las condiciones a las que ellos se enfrentan a diario y aún más, imagínate, queriendo ser productivo y que de pronto lo logras y no encuentras quien te compre tus productos. Yo creo que esto lo podemos tomar de ejemplo todos en este momento. Es decir, bueno, y aún así a veces nos quejamos por cosas que realmente son insignificantes. Y creo que esta es una buena oportunidad para que nosotros, ya que lo ponemos en esta plataforma, ya que lo dejamos en evidencia, que de repente hay empresarios por ahí, hay empresas que necesitarían este tipo de productos. Es un buen momento como para que los contacten, para que se pongan en comunicación y de esta forma ayudarle, ayudar un trabajo digno que se hace con sacrificio y que se hace también con esfuerzo, con todo cariño de parte de ellos. Y es de mirar también que ellos lo dicen y lo repiten constantemente. No queremos lástima, queremos que se nos vea como seres productivos, queremos que se nos vea como gente que lo que busca nada más es una oportunidad para desarrollar. Además tienen una capacidad tremenda más que cualquiera de nosotros con las manos porque han desarrollado más ese sentido, desarrollan el sentido del tacto tremendamente. Por eso también para masajes terapéuticos, las personas no videntes son de los mejores que hay también para ahora, a la hora de aplicarlos y cualquier trabajo que implique manualidad también, es la capacidad que tienen para hacerlo, es excede lo que cualquier persona con sus cinco sentidos podría hacer. Especialmente pues a las autoridades del Estado, al gobierno, a los ministerios diferentes ahí que nos apoyen pues dándonos trabajo, sabemos que hacen a mucha gente, le dan trabajo y nosotros queremos que lo tomen en cuenta porque somos capaces, tenemos aquí, lo mostramos con hechos, aquí tenemos de lo que nos piden cuanto se debe a colchones y ropa, hasta ropa de cama le hacemos. En el país también existen acuerdos para que determinadas empresas contraten a personas con discapacidad, entre ellas a hombres y mujeres ciegas, sin embargo nosotros conversamos con representantes de la Asociación de Ciegos del Salvador sobre este tema y denuncian que para este sector de la sociedad todavía es difícil involucrarse en labores formales porque muchos no creen en las capacidades que desarrollan para desenvolverse en diferentes tareas. Lamentablemente no, porque nosotros hemos buscado apoyos en algunas instituciones de gobierno, en las empresas privadas y lastimosamente no hemos encontrado ninguna oportunidad que nos lleve a poder obtener ingresos para nuestra familia. Y cuando no existe esta conciencia, en alguna medida se da la discriminación para poder optar a cualquier área laboral en la cual se pueda aplicar, sea en el área privada, en el área pública, que nos permite realmente que desarrollemos nuestras capacidades. Bueno, como les decíamos, estas personas a mí me parece que son un ejemplo, un ejemplo a seguir por todos nosotros, que cuando se tiene el deseo de superación, pues se puede lograr. A veces la voluntad humana, digamos, logra vencer barreras y ellos nos están demostrando que se puede realmente. Que se puede y que tienen toda la voluntad, todo el deseo, toda la intención, se han capacitado, se han unido, se han aliado, han invertido también en ese aprendizaje. Así que lo menos que se debería hacer es apoyarles. Seguro. Bueno, de hecho hoy es una fecha especial también para las personas no videntes, para las personas con discapacidad visual se le llama también. Entiendo que perfectamente se les puede decir personas ciegas también y no es un término peyorativo para referirse a ellos, sino para hacer énfasis e indicar una condición de la cual ellos padecen. Por eso, vamos a enlazar a continuación con nuestro compañero Néstor Hernández. ¿Hay actividades planeadas para este día, Néstor? Comentanos. Sí, compañero, buenos días. Hoy hay actividades planeadas, estamos acá en el centro de rehabilitación de personas ciegas para las personas con discapacidad, acá se trabaja con ellas. Y fíjense que me he venido a meter exactamente hasta la dirección de este lugar, acá se encuentra conmigo la directora de este instituto, estamos hablando de la que está con nosotros en estos momentos para que nos comente un poco Isabel Ticas, si tengo entendido en este, Isabel Margarita Alfaro Ticas, quien nos va a comentar un poco al respecto sobre cómo están las actividades, ustedes cómo trabajan y cuál sería de momento el trabajo que van a realizar en esta mañana. Muy buenos días. Buenos días. Ahora conmemoramos nosotros el Día de la Persona con Discapacidad Visual. Este es un día que para nosotros reviste una enorme importancia porque nos recuerda día con día de ese compromiso que como sociedad tenemos para reivindicar toda la lucha de las personas ciegas, procurarles sus derechos, garantizarles su rehabilitación y garantizarles esa inclusión escolar y laboral que ellos necesitan para poder ser personas totalmente independientes. ¿Cuáles serían las materias pendientes que tenemos en El Salvador con estas personas con discapacidad visual? Porque sabemos que hay muchas cosas por hacer con ellos desde el hecho de que andan ellos en las calles y hay lugares donde no están adecuados para estas personas. ¿Qué hace falta todavía en el país? Bueno, hace falta botar muchas barreras, ¿no? Por ejemplo, la parte arquitectónica. Ellos aún aquí alrededor del centro tienen enormes dificultades porque las aceras están ocupadas por ventas. Y así se topan ellos, ellos mismos dicen, voy para la jungla cuando salen del centro porque se topan con tantos obstáculos, tanto a nivel de acera como para trasladarse en las calles. Otra de las grandes barreras que tenemos es el que ellos puedan con mucha facilidad incorporarse al mundo de la educación, ¿verdad? No en todas las instancias hay personas capacitadas para educar a las personas con discapacidad. Y luego, el entrar a profesionalizarse también implica enormes barreras para ellos. Y muchas veces la frustración surge cuando los hemos rehabilitado, los hemos profesionalizado y viene la enorme barrera del empleo, ¿verdad? Abrir a la sociedad a que las personas con discapacidad visual son personas que al igual que el resto de la población pueden incorporarse al mundo laboral con todas sus competencias. ¿Cómo piensan celebrar ahora un foro que se va a realizar? ¿Cómo lo van a hacer esto? Tenemos un foro donde la licenciada Dori Soto, que es una persona con discapacidad visual y es abogada, va a tener una ponencia sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que nuestra población hoy es nueva y necesita conocer cuáles son sus derechos. Luego, tenemos otra ponencia del profesor Julio Canizales, quien ha sido un luchador en este campo de la discapacidad visual, quien él le va a disertar a nuestros usuarios sobre toda esa lucha que ellos han tenido en todo este tiempo acá en el país. Y muchísimas gracias. Bueno, escuchaban ustedes, compañeros, acá la directora de este centro de rehabilitación para personas ciegas. Todas las personas con discapacidad visual vienen acá y la mayoría de estas, pues, buscan eso de cómo acoplarse a nuestro país, a las diferentes situaciones que ellos se enfrentan a diario. Así que parte de la información que les tenemos, nosotros, por supuesto, vamos a quedar a esta celebración y les vamos a comentar en la siguiente emisión. Bueno, gracias, Néstor. Ahí teníamos este dato importante, el Día de las Personas con Discapacidad Visual. Yo creo que lo mejor es que lo que podemos hacer es verlos como personas normales, personas que pueden desarrollarse y tienen, creo yo, ese deseo de superación, que creo que es lo más importante que podemos rescatar del tema que hemos tratado este día. Y generar las oportunidades para que ellos puedan trabajar, están capacitados para hacerlo. Sí, ahí veíamos fácilmente cómo podrían hacer colchones, cómo pueden hacerlo ellos y que merecen una oportunidad laboral.